Música Lenin Moreno no ha podido interponer el beneficio de inventario ante el legado truculento que le dejó el machi Rafael sin el beneficio de inventario que debería ser argumentado, sólido y definitivo el gobierno de Lenin se está hundiendo en el pantano pestilente de la corrupción Correísta Lenin no ha podido hasta ahora capitalizar la tregua que le concedió la sociedad ecuatoriana tregua generosa la sociedad suponía que el gobierno iba a combatir radicalmente sin tregua la corrupción Lenin hasta la fecha no ha logrado interpretar el mensaje que le dio el pueblo vía consulta el mensaje fue categórico no al autoritarismo no a la permanencia indefinida en el poder no al secuestro de las otras funciones del estado pero tampoco en modo alguno que el gobierno se convierta en un dormitorio donde duermen pechito con pechito los dos grupos de la tal alianza país para protegerse recíprocamente Lenin no ha entendido hasta ahora la gravedad de la emergencia económica el plan borroneado parecería que ha tomado la pastilla del día siguiente hasta la fecha no hay resultados más deuda más déficit una ministra más robusta y un país en huesitos Lenin tampoco ha podido leer no ha sabido leer el significado de lo que es el narcotráfico ni de lo que es el terrorismo dos cosas distintas aunque muchas veces con demasiada frecuencia se juntan tampoco ha entendido que es la integración regional entre países con la debida colaboración ni ha entendido que es la solidaridad humana con los derechos que se debe proteger en cada persona se podría decir que el gobierno solamente ha sido solidario con sus amigos íntimos con la María Fer en la cancillería con Nicolás Maduro con Daniel Ortega o con los socios del machi Rafael el gobierno a su turno no hizo nada concreto efectivo operativo para rescatar con vida a los periodistas secuestrados en la frontera con Colombia el gobierno y Lenin tienen todavía una ventaja a pesar de todo lo que no han hecho en el Ecuador prima el afán de la estabilidad por encima de otras consideraciones el afán de la estabilidad el pueblo protesta en las calles en marchas a través de internet pero en última instancia ese mismo pueblo acaso por su médula conservadora pide cambio cambio sí pero con red de protección si el gobierno y Lenin no entienden esto la situación es sumamente grave el gobierno estaría perdido sitiado y sin agua una democracia solo con chistes no da chistes cualquier historiador calificaría al año 2018 como un año tonto en la historia nacional tonto no por culpa de los astros precisamente no 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 ¡Gracias!